en las ciudades de Venado Tuerto, en la región, incluso también a veces brindando colaboración a otras dotaciones sonales. En este caso hablamos de los bomberos voluntarios, así que la verdad que es un placer tenerlos aquí. En primer lugar, agradecerles por hacerse el tiempo porque ambos están de guardia, por supuesto, nos hacían una bromita, pero en el cartel de bomberos de Venado Tuerto quedó más personal. Pero les pedimos que se porten bien, que sean atentos, que nada suceda, por favor, en este momento y además de agradecerles por estar aquí. Y siempre lo decimos al aire, pero frente a frente, en nombre de ustedes y de todo el equipo, gracias por la entrega que hacen y por el laburo que siempre tienen para la comunidad de Venado Tuerto y en cada una, por supuesto, de los pueblos y ciudades de la gente que también se suma a esta actividad voluntaria. Así que vamos a saludar, a preguntarles cómo están, anticipándose para este Día del Bombero, que tienen muchas tareas por hacer y además organizar las celebraciones por su propio día. Así que Nelson y Facundo nos estarán contando sobre esto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van? Bueno, sí, el trabajo va a ser arduo todo este fin de semana. Va a arrancar el día viernes, que es en sí el 2 de junio, el Día del Bombero, donde queremos invitar a toda la comunidad que se quiera acercar para observar los actos, el toque de sirena, presentación de un camión nuevo. ¿Para el cual están recaudando fondos para poder pintarlo o hacerle algunas otras cuestiones? ¿O es otro vehículo? No, no, no. Digamos, el trabajo fue recaudar para ese camión, pero ya llegada la fecha del 2 de junio, que era la presentación, ya está terminado. Bien. Porque recuerdo que se iba a hacer el cicloturismo con el objetivo de recaudar dinero. Exactamente. ¿Era para este camión? También para este camión. Bien. Abocado todo el, no solamente a lo que es pintura, sino materiales que necesita para la incorporación para luego poder salir a la calle, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y aprovecho a preguntarles, actualmente, ¿con qué flota de vehículos cuentan aquí en el cuartel de bomberos de Venado Tuerto? Y hoy por hoy tenemos, con este vehículo, son 12 en total, en el cual son 6 vehículos livianos y 6 vehículos pesados, digamos, vehículos grandes de gran porte, en el cual todos los grandes tienen diferente cantidad de litros de agua y diferentes funciones para la actividad en la calle. Y si hablamos del recurso humano, ¿cuántos integrantes tiene el cuerpo activo actualmente? ¿Alrededor de qué cantidad? Estamos alrededor, sí, de 75 personas. ¿Se diferencia entre hombres y mujeres? ¿Predomina quizás algún sexo mayormente? Y, no, estamos todos parejos. Obviamente que sí, siempre hay, predomina a veces un poquito más el hombre, pero hay mujeres que están a la par nuestra tranquilamente trabajando. ¿Y notan que esto se va renovando, que los jóvenes se interesan o tal vez personas que han pensado, considerado desde hace tantos años y que en esta actualidad deciden concretar capacitarse y ser bomberos? ¿Cómo está esta cuestión también? Todos los años tenemos chicos de corta edad, digamos, de 17 años, 18, 19, que se van anotando, entonces por eso la escuela está abierta todos los años a las inscripciones para que comiencen la carrera. ¿Y cómo se comienza? ¿Como cualquier ciclo lectivo de cualquier institución a principio de año? ¿Y cómo pueden hacer para informarse, comunicarse en caso de que quisieran optar por estar en la...? Exacto, no sé si tienen el ciclo lectivo como cualquier colegio, con su receso en la época de invierno, dividido, no recuerdo ahora en cuántas materias son, porque no estoy en la parte de escuela. Pero sí, sí, es igual que un ciclo lectivo de un colegio normal. Y preguntarles brevemente a cada uno, ¿qué los motivó? ¿Desde cuándo proyectaron ser bomberos voluntarios y cómo fue esa experiencia y la formación? Bien, yo vengo de un local acerquita acá de Murfi, arranqué en el año, en el 99, cuando se inició todo ahí en el pueblo, fuimos capacitados todos por el personal de bomberos de Venado Tuerto. Y bueno, mis primeros pasos fueron allá en Murfi, luego de dos años, bueno, cuestiones laborales, me vine a vivir acá a Venado Tuerto y Venado Tuerto me abrió las puertas para estar dentro del cuerpo activo de este cuartel y hasta el día de la fecha estoy, hace el 2000 que soy bombero. ¿Y había alguien en tu familia o qué fue lo que te despertó en interés? ¿Qué te movilizaba? La motivación fue el pueblo, que la primera vez que se empezó a hablar de bomberos y bueno, ellos estaban buscando gente y uno siempre veía Venado, Venado siempre para todos los pueblos alrededor, siempre fue lo más alto que hay en bomberos, siempre fueron referentes. Y bueno, y ahí empezó un poco la curiosidad, todo eso, bueno, estudiamos, nos capacitamos y cada vez fue el interés un poco más, cada vez más, cada vez más y es algo que uno internamente lo lleva. Después que va pasando el tiempo uno va viendo si puede o no puede seguir, pero eso lo ve cada persona. ¿Y en tu caso Facundo? Y en mi caso también, arranqué con 17 años, allá por el año 94, estaba en la secundaria. ¡Qué pequeño! Claro, y bueno, hasta el día de hoy, hoy tengo 46 años y tuve un lapso ahí corto en el cual uno se puede retirar por una cuestión de trabajo, de estudio, de lo que sea, pero bueno, después uno se vuelve a reincorporar y bueno, y sigue en esta carrera, así que... ¿Y qué te hizo tomar la decisión de ser bombero? Bien, no lo recuerdo, si bien no tenía ni familiares, ni conocidos, ni amigos, después con el tiempo uno se va diciendo, ah, mirá, este vivía cerca de casa y era bombero, pero no hubo nada, fue una cuestión de a ver qué es. Claro, de curiosidad podemos decir. A ver qué es y bueno, mirá. Y una tremenda vocación, claro, desde el año 94 hasta el 2023. 93, qué lindo, qué lindo escuchar estos testimonios y por supuesto, agradecerles porque para nosotros siempre son los héroes que están ahí en el momento, en el lugar, así que como siempre, la verdad, un agradecimiento absoluto como ciudadana que soy. Y también preguntarles, esta semana va a haber muchas actividades y el viernes, habías arrancado comentando lo que va a suceder el día viernes, ¿a partir de qué hora ya nos podemos acercar para estar en el acto? Bueno, nosotros vamos... Y aquí vamos a pedirle a nuestra compañera Eli, perdón que corte, pero tenemos el cronograma y mientras no lo relata Facundo, también ustedes lo pueden ver perfectamente en pantalla a todo el cronograma de este fin de semana, que como bien ellos anticipaban, va a estar comenzando el viernes, 2 de junio, pasado mañana, que es justo el día puntual, y aprovechan a tener todo un fin de semana movidito, allí lo tenemos. Bien. Claro, bueno, como dice ahí, a partir de las 8 de la mañana, tenemos la concentración en el cuartel, donde ahí nos dice que vamos a tener formación, izamiento de bandera en el playón del cuartel, luego la presentación del móvil número 12, que es una unidad forestal, palabras de las autoridades y el chocolate de camaradería para todo el mundo que quiera participar y estar presente en esa casa. Ya el día sábado vamos a tener un desfile, como todos los años, en la calle Céntrica, en Belgrano, a partir de calle Mitre, hacia la plaza San Martín, allí se le deja una... se hace una formación a laterales del monumento San Martín, se le hace entrega de una ofrenda floral, y bueno, y terminan los actos del día sábado ahí, y luego coronamos ese día con una caravana por toda la ciudad, con todas las unidades, donde también se hace la presentación de este camión para que lo vea toda la comunidad. Más o menos, ¿a qué horario se estima que va a ser esta caravana que ya no se tiene acostumbrada? A las 15 horas aproximadamente, digamos, nosotros tenemos que concentrar en la esquina de Belgrano y Mitre, ahí ya van a estar las unidades, todos los bomberos con diferentes equipamientos, donde no solamente es el mameluco que tenemos hoy puesto nosotros, sino todos los equipos estructurales para incendios, la gente que muestra... Lo de BREC, las brigadas... La gente que participa en brigadas, en diferentes brigadas, donde tiene su equipamiento... Los canes, también están los perros... Los canes, como voy a decir, que hay dos integrantes en nuestro cuerpo activo, que tienen dos perros cada uno, muy inteligentes, también van a estar presentes en el lugar. Y bueno, por último... El día domingo, el 4, a las 12 del mediodía, comenzamos con un acto, el acto que va a haber entrega de reconocimiento al bombero por antigüedad, de estrellas, hay cambio de bandera, y luego, bueno, es palabra de comisión directiva, de la parte del cuerpo activo también, y luego hay un almuerzo que va a haber empanada, ravioli con salsa bolognesa, carré de cerdo, bondiola con crema, vino, soda, gaseosa, postrelado, masa seca y café. Esto tiene un costo de 5.000 pesos al mayor y 2.000 pesos al menor de 3 de año. Bien. Esto, toda esta comida la hizo bomberos, todo el cuerpo activo, hay un equipo que todos los años trabaja preparando todo lo que es comida, y después la parte de mozo también está trabajando el cuerpo activo también, que todos nosotros lo hacemos con todas las ganas, con todo el corazón que le ponemos, y bueno, y la parte humana que hay en el cuartel y las ganas que tienen, todos los años que le ponen, la gente que viene se va re contenta, y es lo que queremos nosotros, brindarle a ellos toda la felicidad que nos dan a nosotros, el reconocimiento y bueno, darle una buena atención también. También queremos reconocer que el chocolate del día viernes, vienen los excombatientes y nos preparan ellos y nos atienden a nosotros, y a toda la gente que va también. Y volviendo al domingo, esto se va a llevar a cabo en las instalaciones, ahí en Bomberos Voluntarios, la dirección de Bomberos Voluntarios en Italia, puede ser Italia 570. Ahí está el Chacabuco, la tradicional esquina. Y de esta forma, en este caso, bueno, el acto va a ser allí y el almuerzo también. Todo en ese mismo lugar. Perfecto. ¿Hay entradas a una disposición? Sí, tenemos todavía, tenemos disponible unas 200 entradas, agregamos un poquito más porque teníamos menos, pero bueno, hemos vendido bastante, así que agregamos un poquito más. Tenemos hoy disponible 200 entradas que pueden acercarse a Italia y Chacabuco o llamar 420-420, solicitando que le mandemos la entrada y alguno bombero se la va a alcanzar en algún momento que se ponga de acuerdo con la persona. Todo aquel que tenga bombero conocido, saben que todos los bomberos tenemos tarjetas a la venta, bueno, se lo pueden pedir y hacer el pago a través de él que también es... ¿Ya tienen pensado para qué va a ser destinado el dinero que se recolecte o...? Protección personal y si falta equipar alguna cosita que siempre está faltando o reposición de elementos. Y es mucho desgaste. Sí, hay algo que eso lo maneja Comisión Directiva junto con Jefatura, pero ya hay disponible lo que es protección personal, que eso se desgasta mucho y sale muy caro. Bien, y en este caso también preguntarles, imagino que siguen haciendo actividades para recaudar dinero, se ha postergado y vamos a profundizar próximamente sobre esto, pero aprovechamos a mencionarlo, lo que tiene que ver con el ciclo turismo que sigue abierta la inscripción. Exactamente, sigue abierta la inscripción, eso es, si mal no recuerdo, el 2 de julio, donde hay otros integrantes del cuerpo activo que están trabajando, en este caso Fabián, está trabajando muy arduamente en eso, pero bueno, sí se ha postergado. Y siempre las recaudaciones van para cualquier parte de la institución, en la parte donde se haya que afianzar más los gastos. Y de forma permanente también se puede colaborar con ustedes, con lo que esté al alcance de cada uno, con una cuota societaria, con algún bono. Con el bono tenemos la venta también, sí. ¿De qué se trata? ¿Cómo pueden conseguirlo? El bono está en los vendedores que salen a todo venado a repartir a diferentes zonas, o se pueden acercar al cuartel por calle Chacabuco, que está la administración. Que Leticia los va a recibir. Claro, Leticia por la mañana, y ahí pueden pedir comprar el bono, donde se hace un pago mensual, porque hay diferentes valores, entonces se hace un pago mensual y bueno, con esa colaboración también se colabora con la institución. Bueno, y siempre ustedes se caracterizan por alegrar a la gente con sorteos, en determinados momentos esto también se va a estar dando este domingo. Sí, va a haber sorpresas, va a haber sorteos, así que bueno, todo lo dejamos para ese domingo. Bien. Y bueno, más allá de la entrega que sabemos que ustedes hacen de forma voluntaria, en esto siempre es también el laburo para poder conseguir y mantener todo lo que conlleva una asociación de bomberos voluntarios, justamente allí estamos viendo en imágenes celebraciones, actos que han sido en años anteriores y que se van a volver a reproducir este año 2023. En primer lugar, el viernes con este acto y después lo que ya nos iban contando. Pero, ¿cómo se encuentra quizás también el apoyo por parte gubernamental, desde los diferentes niveles del Estado? ¿Esto al menos algo llega o siempre se espera, por supuesto, algo más? Sí, se recibe el subsidio de parte de los gobiernos, pero bueno, eso ya es más materia administrativa y comisión directiva donde ellos se podrían explayar mejor que nosotros, que somos la parte del cuerpo activo. Pero sí, sí, colaboraciones también se denuncian. ¿Y cómo sienten en esta actualidad todo lo que sucede en Menado Tuerto y la demanda que hay? Sabemos que están para eso, pero que muchas veces hablamos de accidentes, de cuestiones de cualquier tipo que se podrían evitar con las consecuencias que se generan. ¿Qué sienten ustedes más allá del servicio que brindan y de qué están para eso? Y la demanda parece que cada vez es más grande, pero también es más grande la ciudad. Claro. Año a año se va expandiendo la ciudad, se va agrandando y eso hace que, digamos, venga mucha, se concentra mucha gente de la zona de influencia, más la gente que viene a trabajar, más la gente que viene a estudiar. Hoy por hoy nos queda un cuartel en el centro de la ciudad y como hay tanto parque automotor, muchas veces nos complica salir del punto donde estamos, pero bueno, es parte del trabajo, tenemos que ir nosotros también buscando herramientas para poder salir de ese lugar y poder llegar al lugar y poder atender el siniestro, ¿no es cierto? Pero sí, si la ciudad se está poniendo cada vez más grande y se nota año a año, se nota. Y hoy bien marcaban que, por supuesto, la emergencia, la solicitud, el requerimiento de ustedes es permanente, por lo tanto, el desgaste, ya sea de la indumentaria que ustedes necesitan para la correspondiente protección y de esa manera poder brindar el servicio ante cualquier emergencia, como así también de los vehículos, es permanente, por lo tanto, la demanda de los fondos económicos en esto es imparable. Pero ¿hay algún deseo, algún objetivo que esté teniendo la Asociación de Bomberos Voluntarios por concretar algo que también se esté viniendo? Bueno, ya adquirieron este nuevo vehículo, pero seguramente siempre hay más. Y tenemos el predio, tenemos un predio que fue adquirido, la institución adquirió a través de la municipalidad. Esto fue el año pasado. Sí, el año pasado. El predio se encuentra por Ruta 8, al lado de Gendarmería. Bueno, ahí está el anhelo de tener primero el campo de entrenamiento y luego tener un destacamento, ojalá en algún futuro poder concretarlo, gracias a la donación de este terreno muy amplio que hizo la municipalidad para con la institución. Bien. Bueno, en este caso pedirles, y no les robamos más tiempo, que nos recuerden y vamos a repasar allí en Pantallazo también, la invitación a las diferentes actividades, al menos un repaso breve para tener nuevamente el pantallazo. Bien. Entonces dijimos, día viernes por la mañana, a partir de las 8 de la mañana, la concentración en el cuartel, paralizamiento de bandera, la formación toque de sirena y la chocolatada. Bien. Bien. El día sábado, a partir de las 15 horas, los esperamos en Belgrano y Mitre, donde nos vamos a concentrar con las unidades y el personal para hacer el desfile hasta el monumento del General San Martín en la plaza y luego el desfile en toda la ciudad en caravana con las unidades. Y ya el día domingo... El día domingo, lo esperamos con el almuerzo, que le vamos a repetir qué es lo que hay. Empanada, ravioles con salsa bolognesa, carrera de cerdo con bibondiola y salsa con crema. Bien. Luego vino, soda, gaseosa, todo primera marca, postre helado, masa seca y café. ¡Mmm! ¡Oh, vale! ¡Qué rico! Bien, sí, pongo. Los días anteriores que no coman nada porque la verdad que el mediodía del domingo los bomberos lo van a estar agasajando. Así es. Y bueno, acá les vamos a dejar una invitación gratis para una persona que lo sorteen a ustedes con la audiencia. Bueno, así que prestar atención porque alguien se lleva de regalo el pase para poder estar presente y disfrutar de este gran almuerzo que año tras año organiza la Asociación de Bomberos Voluntarios en la Ciudad de Venado Tuerto y que seguramente también año tras año se va mejorando esta propuesta. Así que también siempre escuchamos los halagos que da la gente que va y a prestar atención porque si resultás ganador vas a tener o anticipate que comprar entradas para también invitar a tus acompañantes. Así que gracias a ambos por haber venido, por hacerse el tiempo, por la predisposición y obviamente por el laburo que hacen de esta entrega y de esta forma voluntaria. Gracias. Gracias por atendernos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirlo y bueno, los esperamos. Todo tanto viernes a domingo para que vayan y comparten esos tres días que son muy lindos. Y cualquier otro día del año que se pueden acercar a colaborar con lo que esté a su alcance y Bomberos Voluntarios lo va a recibir siempre muy bien. Así que así teníamos la palabra de Nelson.